¡Suscríbete! 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 ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea. Supongo que esos amigos lo sabrán, pero no entenderán mi perfecta dialéctica, así que es mejor que no pregunte. ¡Mierda! Muy bien, sigámosle, si recuperemos mis magas. ¿Y mi edúcar? Pero si te sobra la dulzura. Ya veremos qué ocurre. No se cierres el pico y te mantienes oculto. ¡Bonet! Creo que le estoy cogiendo el tranquillo a esto. ¡Silencio! ¡Me temo que nos persiguen! ¡Atrás! Es la mejor idea que has tenido hoy. Buenos días, señores. Llegan tarde. Sí, señor. Nos sentimos mucho. Nuestro capitán nos ha retrasado. Domine, ¿se refiere al capitán Mendoza? Sí, señor. Arden deseos de conocerle, pero debe asistir a una ejecución, señor. ¿Una ejecución? Como me gusta. Muy bien, señor. Cuando suene la campana podemos asistir, si quiere. Material estándar. Por el bien de la moral del ejército mío. No lo sabía. Mendoza. Sí, señor. Arden deseos de conocerle, pero debe asistir a una ejecución, señor. ¿Una ejecución? Como me gusta. Me encantaría. Sobre todo si es Mendoza quien acciona la trampilla. Me debe dinero por unos esclavos que le vendí. Por supuesto, señor. El capitán Mendoza le pagará. Tenemos azúcar y otras mercancías para vender. Excelente. El capitán Mendoza le pagará. El capitán Mendoza le pagará. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por el delito de motín contra tu capitán, el tribunal de sentencia a morir es la hora. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Es un buen comienzo. ¿Puedo acompañarlo hasta allí? Por aquí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Está a tiro! ¡El disparo ha sonado cercano, estoy seguro! Creo que puedo darle... ¡Puedo abatirlo! ¡No te escaparás así como así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! ¡Sería toda una aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!